Hola, muy buenas a todos, soy Nero Radio y hoy estamos en Burger King y hemos cogido el sitio más apropiado para que no se vean a los demás y tenemos un aperitivo, porque han sacado otras cosillas en los Italian Bites en esta ocasión se ha tratado de un menú que a los 4 nos han dado panitos de cebolla y unos cuantos nuggets y esto nos ha costado 4 euros en total con los nuggets y los de cebolla lo cual está muy bien de precio a la hora de hacer unos aperitivos pero, ¿qué es el Italian Bites? huele a una especie de tomate y mozzarella con unos pequeños cocaditos que dentro tienen quesos ¡oh! ¡quesos! un queso que no es italiano, pero me da igual ni queso de mental excepcionalmente cremoso calentico, calentico y si os gusta el queso yo no lo veo y tú... ¡ah! ¡mum! estoy vergüenza, que no lo sé ¡ah! perdonad, perdonad perdonad, que estaba tan bueno perdonad volviendo al tema, es es cremoso es suculento es puro queso si tenéis bocaditos de quesos en que estén desmenuzados que estén bien fundiditos pero sin estar demasiado líquidos quisieran teniendo cierta la consistencia para poder masticar y poder saborear los de Italian Bites comendos, están deliciosos